Gracias a labores de inteligencias y a los registros continuos del Batallón de Artillería Nº 2 de La Popa, se logra la ubicación y recuperación de 16 semovientes que se encontraban extraviados de la finca La Irlanda, hace tres días, sobre el sector de Casacará, corregimiento del municipio de Agustín, Codazzi. Somos tropas del Ejército Nacional del Batallón de Artillería Nº 2 de La Popa. El día de hoy, 13 de abril del 2020, a las 8 y 40 de la mañana, le hacemos entrega a la señora Teotiste de 16 semovientes que se encontraban extraviados desde el día lunes en las inmediaciones de los predios El Descanso. Señora Teotiste, para que verifique su ganado, se le está entregando según las indicaciones que usted nos dio. Así es, de acuerdo. Muchas gracias, señora Teotiste. Los semovientes, avaluados en 16.300.000 pesos, fueron devueltos a su propietaria. La décima brigada unidad de adscrita a la primera división del Ejército Nacional, continúa realizando operaciones de control territorial, con el compromiso constante de contrarrestar el abigeato y brindarle la tranquilidad y seguridad en el departamento del Cesar. 2.000 por un domicilio. Llega a Valle Dupar Domicilios Valle Nato. Domicilios, vueltas, pagos de factura y mucho más. Nunca antes, algo mejor. Tenemos domicilios desde 2.000 pesitos. Estamos liderando los domicilios en Valle Dupar. ¿Qué esperas? Llámanos y de una te hacemos tu domicilio. Domicilios Valle Nato.